¿Cuántos te dejó comer? Cuatro ¿Cuántos vas a comer? Cuatro No, uno solo Cuatro Cuatro Uno solo ¿Ok? A ver Cara de contento No, cara de contento Cara de triste Cara de enojado Cara de enojado, a ver Cara de feliz Cara de te amo, mamita Cara de gracias por el candy Nada De nada Adiós.